El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, agradeció las alianzas que han traído importantes eventos como a la industria Transformation México y ahora Solar Power y Ecomondo que tendrá como sede el Poliforum de León. Estas alianzas y que estas alianzas sigan adelante. Por eso hoy agradezco a la DHMS, a esta empresa líder de ferias alemanas, por creer en la gente de Guanajuato. Por supuesto agradezco a Bernd Roth, sus palabras y sus referencias hacia Guanajuato como un aliado de la Hanover First México en esta gran tarea mundial. Por supuesto también enviar mis saludos a Johan Cochler, director general de la DHMS. Gracias por decidir ser una empresa con sede en Guanajuato y demostrar con hechos que esta sí es su casa. Nos da mucho gusto participar de estas buenas noticias que ustedes traen a las y los guanajuatenses. Por cuarto año consecutivo, el estado de Guanajuato será sede de la Industrial Transformation México, la Hanover Mese de México y de América Latina. Nuevamente, el Poliforum León abrirá sus puertas del 5 al 7 de octubre a esta importante feria industrial. Un gran evento que combina temas de transformación digital y fabricación inteligente. La industria de transformación México es una gran oportunidad para los innovadores, emprendedores y visionarios para ponerse al día en tecnologías y en ciencia aplicada, además de la industria 4.0. Otro tema en el que la sociedad guanajuatense se ha estado muy activo ha sido el medio ambiente y las energías limpias. Por ello, recibimos con mucho gusto la realización por primera vez en Guanajuato de dos eventos de talla internacional en esta gran alianza con Hanover First México. Nuestro agradecimiento a la Deuce Mese, a SNEC, PV Power Expo y a Solar Power International por traer al Poliforum de León el evento Solar Power México, una muestra de la importancia de las alianzas estratégicas en el mundo actual. Tres empresas líderes de ferias en el mundo, uniendo esfuerzos para fomentar el desarrollo del mercado de la energía solar en México. Esta es la feria líder de la industria fotovoltaica en el país y se llevó a cabo en sus dos primeras versiones en la Ciudad de México. Ahora se mudan de la capital del país, como dijo Ben Rhodes, a la capital de la mentefactura, León, Guanajuato, para ponernos al día en las últimas tecnologías de energías limpias y eficiencia energética. Y junto con este evento, en la misma sede y mismas fechas, llega Ecomondo, el evento de referencia en Europa, para la transición ecológica y los nuevos modelos de economía circular y regenerativa que viene a México y América Latina por primera vez. Es una feria internacional que une todos los sectores de la economía circular en una única plataforma, como lo presentaron, desde la recuperación de materiales y energía hasta el desarrollo. Para finalizar su mensaje, en la presentación, el gobernador Rodríguez Vallejo les insistió a los organizadores que les augura el mejor de los éxitos para estos tres eventos a realizarse en el Poliforum del León. Para Noti13, Luis Ribenda. Para Noti13, Luis Ribenda.